Tiene la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Muchas gracias a todos. Presidenta, Presidente Rajoy, compañeros, queridos amigos, los españoles esperan mucho de nosotros y no podemos defraudarles. Este Congreso es la respuesta a una crisis que nunca debió existir, pero ahora debemos salir de Sevilla fortalecidos en torno a un liderazgo, conscientes de nuestra responsabilidad con España y los españoles. Es mucha la tarea que tenemos por delante. Recuperar la España constitucional, devolver su plena vigencia al Estado de Derecho, conseguir que la economía prospere, procurar empleo y bienestar a todos nuestros compatriotas, especialmente a los que han sido golpeados más duramente por la crisis y hacer que España sea un país respetado al que se tenga en cuenta en la comunidad internacional. La tarea es tal que no podemos distraernos con cuestiones menores y nos exige generosidad, contar con todos e incorporar a los mejores en los puestos de responsabilidad. Esto significa imaginación, coraje y solvencia. Nosotros somos el Partido Popular, no somos burócratas socialistas. Intento hacer memoria y no logro encontrar un Gobierno tan sectario e incompetente como el que sufrimos. No existe en Occidente un Gobierno con comunistas ni que se apoyen golpistas y amigos de los terroristas. Han batido todos los récords de mala gestión sanitaria y económica durante la pandemia, y ahora peor. Las mentiras y la propaganda de Sánchez ya no logran engañar, pero es que, además, nunca han ilusionado a nadie. No recuerdo ningún avance, progreso ni noticia en estos años a la altura de España. Que se aparten si no saben. Que dejen de hacer tanto daño si no entienden. Tenemos acreditada nuestra capacidad de gestión, pero gobernar es mucho más. Es saber qué queremos, cómo lo queremos y cuándo lo haremos. Y tener claro que somos una nación de libres e iguales que necesita un Gobierno para todos, que abandone el sectarismo que estamos padeciendo, que mire hacia adelante con confianza, sin otro horizonte que la libertad y la prosperidad de todos los españoles. Porque somos el partido del pueblo, de la clase media, de la infancia y los mayores, de los que triunfan y de aquellos que pasan dificultades, de hombres y mujeres autónomos, solidarios y conscientes de un legado único en el mundo, de la juventud comprometida. Somos el partido de la integración, de vocación hispanoamericana, casa común de todos aquellos que quieren vivir en paz, con respeto y rehuyen de las diferencias para buscar lo que les hace más fuertes. Voy a hablarles ahora, voy a hablar un poco de aquello que conozco mejor, la Comunidad de Madrid. Una región que es de todos y para todos y que siempre está al servicio de España. Se puede hacer una buena gestión y al mismo tiempo impulsar políticas que supongan una verdadera alternativa al socialismo. Una enseñanza de calidad donde la libertad de elección está garantizada o una sanidad para todos en la que lo público y lo privado pueden convivir o unos impuestos que estimulen una economía dinámica donde la administración facilite la tarea de los emprendedores y donde el esfuerzo y el sacrificio merezcan la pena. Durante la pandemia hemos sido atacados por un gobierno tan radical como incapaz. Los del ecofeminismo resiliente, empoderado con perspectiva de género sostenible, nos han llamado tabernarios y ese ha sido uno de los calificativos más amables que nos han dirigido. Pero la política que hemos adoptado nos ha permitido sortear mejor una crisis terrible sin limitar la libertad de las personas y de las empresas para abrir cuando quieran, para comprar donde quieran, para moverse donde quieran. Y esta política ha sido ampliamente respaldada por todos los madrileños de izquierda a derecha. El pasado 4 de mayo, cuando planteamos la alternativa, o socialismo, o libertad, triunfó la libertad. Y la etapa del Partido Popular que nos llevó al gobierno en 1996 arrancó también aquí en Sevilla y precisamente un día como hoy hace 32 años con el lema centrados en la libertad. Hoy nos acoge el Partido Popular de Andalucía que preside nuestro querido Juanma Moreno, un equipo que ha conseguido una auténtica proeza después de décadas de gobierno socialista que llevaron a esta región, a una de las que tiene más posibilidades en España, pasó de esto a los niveles más altos de paro, de clientelismo y de corrupción. Y sin embargo, hoy Andalucía, como Madrid, está a la cabeza en crecimiento, en la atracción de empresas, en la creación de empleo y ambas comunidades somos modelo de rigor presupuestario y de rebajas responsables de impuestos. Y esto no ha sido a fruto del azar. Esto ha sido la aplicación valiente y decidida de buenas políticas. Así que muchas felicidades, Juanma, a ti y a todo tu equipo. Y dejadme que me centré en tres cuestiones rápidamente que tenemos que tener siempre presentes en todas nuestras actuaciones. España, Constitución y Europa. Lo más importante, somos un partido nacional. Existimos al servicio de España, de una España plural y diversa, pero cuya continuidad histórica debe ser mantenida e impulsada por actuales generaciones como lo han hecho nuestros antepasados durante siglos. Una realidad de gentes orgullosas del país en el que han tenido la fortuna de nacer y que contemplan con estupor cómo se les oculta su propia historia y cómo a algunos se les priva de aprender la lengua común de todos los españoles, que se indignan ante una irretante tendencia al masoquismo, al pesimismo y al derrotismo. España es una gran nación y el Partido Popular está a su servicio. Hoy, 44 años después, seguimos defendiendo la Constitución como la expresión del acuerdo de convivencia en libertad de todos los españoles. De la Constitución, además, emana el Estado autonómico. Nuestra convivencia se ha organizado con un Estado nacional integrado por 17 comunidades y dos ciudades autónomas. Y los presidentes autonómicos tenemos la obligación de no mirar a nuestra región como si se tratara de un terruño. No puede sernos ajeno lo que sucede en otras regiones. Lo que pasa en Andalucía es cosa de todos. Lo que pasa en Madrid es tarea de todos. El futuro de Ceuta, Melilla, País Vasco o Cataluña lo decidimos entre todos. Junto con España y la Constitución, nuestro referente es Europa. Los españoles somos europeos porque así lo decidimos. Por eso tenemos que volver a ser determinantes en ese proyecto común para que nunca olvide los valores sobre los que se fundó Occidente, la libertad, la vida, el derecho. Hoy me entristece que España no sea uno de los principales actores en el mundo. Sánchez nos ha convertido en un país irreconocible y en ocasiones irrelevante. Pero España es mucho más que Sánchez y sus socios comunistas. El Partido Popular, como principal grupo político europeo, tiene que seguir siendo ese referente en este proyecto. España tiene que volver a ser referente mundial. Y voy terminando. Un día como hoy, hace 32 años, en este mismo recinto, José María Aznar tomó el relevo de Manuel Fraga en un gesto que el mismo presidente Aznar calificó de enorme grandeza. En el memorable discurso de Aznar como presidente del partido, nos propuso un decálogo que tres décadas después está de vigente actualidad. Uno, entender España como una nación plural y una política con lealtad a la Constitución. Dos, recuperar la ilusión colectiva y la confianza de los españoles. Frente a la apatía, vitalidad. Tres, recuperar el crédito de las instituciones. Cuatro, un Estado eficaz que no se resigne a las altísimas cifras de paro o a la ineficiencia en la lucha contra la droga o la delincuencia. Cinco, compromiso con la construcción europea. Seis, un nuevo estilo de gobierno basado en el diálogo, la moderación y la tolerancia. Siete, compromiso firme con la modernización de España. Ocho, responsabilidad por cuidar la naturaleza. Nueve, una sociedad solidaria que integre, que una a jóvenes y a mayores, a empleados y desempleados. Y diez, una sociedad libre que por ser mayor de edad ni necesita ser tutelada, ni necesita ser dirigida, ni necesita ser salvada. Esto decía Aznar hace treinta y dos años. En estos treinta y dos años nadie en la izquierda ha sido capaz de aportar nada mejor ni nada nuevo a este decálogo, porque las mejores ideas siempre han nacido en el Partido Popular. Mañana, Alberto Núñez Fijo será elegido presidente de nuestro partido. Y lo que quiero decirle, querido Alberto, es gracias. Gracias por tu generosidad al aceptar encargarte de él, porque no podemos llegar a imaginar los sacrificios personales que estarás haciendo en este momento de tu vida. Como no podemos ni comprender el paso cambiado que supone dejar a un lado el Gobierno de Galicia, al que tantos años de trabajo has entregado para preparar al Partido Popular para su reto más importante. Pero tu experiencia, tu templanza y tu calidad como persona y como político te convierte en la opción que este partido necesita. Ahora bien, no nos hemos reunido solo aquí, simplemente para ganar un Congreso, sino para ganar elecciones. Para ello, confiamos en Alberto Núñez Fijo y en la fuerza que tiene este gran proyecto, el Partido Popular. Los españoles nos están mirando. No les defraudemos. Adelante y por España. Gracias. Aplausos 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 Aplausos